Hola chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo video de Fortnite sin Xbox Live Gold Como se les comenté en el video pasado, a partir del día de jueves tuvimos multijugador gratuito hasta el día lunes de esta semana Mucha gente estaba subiendo muchos muchos videos a Youtube diciendo que el Gold iba a ser gratuitamente ya de por vida Cuando yo salí a desmentírselos que el Gold no iba a ser de por vida gratuitamente, bueno el multijugador no iba a ser gratuita de por vida Y pues bueno mucha gente aprovechó, mucha gente se aprovechó del multijugador gratuito del jueves al lunes para subir videos Y escandalizar más el tema que se viene rumoreando de que la Gold, el multijugador va a desaparecer en Xbox Y pues bueno chicos quiero comentarles que esto fue verdad, lo que les dije en el video anterior Que hasta el momento nada es cierto de esos rumores que se están hablando de que el Gold, bueno el multijugador va a ser gratuito en Xbox En Xbox 360, en Xbox One y en la Xbox Series X, ya que estamos a casi nada de lanzamiento de estas nuevas consolas Que sería Xbox Series X y Playstation Entonces hago este video para desmentirles de esos rumores que están obteniendo últimamente en Youtube De que el multijugador va a ser gratuitamente de por vida, como lo vieron no es cierto ni fue cierto esa noticia chicos El Gold nada más duro, bueno el multijugador gratuito nada más duro del jueves al día lunes Yo se los dije que esto no era oficial de que el multijugador va a desaparecer en Xbox Y pues bueno chicos quiero que lo sepan, no va a desaparecer nunca, nunca, nunca va a desaparecer el multijugador, bueno el Gold en Xbox Y nunca más va a tener multijugador al menos de que Xbox no se vuelva a poner un fin de semana con multijugador gratuito chicos Pero por el momento nada es oficial de que el Gold va a desaparecer chicos Respectivo al tema de las cuentas, ahorita tengo una cuenta, tengo una cuenta en la cual tengo Game Pass Ultimate Voy a tratar de crear otra cuenta Si ustedes quieren y necesitan Gold, déjenos ver aquí en los comentarios Comenten su Gamertag para que cuando vean las solicitudes de mensajes o los mensajes en Xbox Igual agreguenme a WhatsApp que les estaré dejando mi nombre y mi usuario Mi nombre y mi usuario perdón, mi número de teléfono en la descripción y en el comentario fijado chicos Entonces si ustedes necesitan Gold, pues déjenos ver, comenten aquí su nombre en Xbox Y yo les estaré dejando en comentario fijo y en la descripción del video mi número de WhatsApp Para que me agreguen y ahí me pidan acceso a la cuenta Quiero decirles que ya no les voy a poder estar la cuenta como es, o sea, con correo y contraseña Ahora les voy a dar acceso único por un código chicos ¿Para qué? Para que haya menos posibilidades de que me vuelvan a robar las cuentas Nos vemos en un próximo video Y si quieren la cuenta comenten su Gamertag Aquí en los comentarios para saber quiénes son Para yo pedirles darle acceso a mi cuenta chicos Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Adiós Bye 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 Bye